Serena Williams es por sexta vez y tercera consecutiva campeona del US Open. En esta ocasión la rival en turno fue la danesa Caroline Bosniacki, a la que derrotó por parciales idénticos de 6-3. Con este triunfo la norteamericana suma su décimo octavo Grand Slam y queda a solo 4 de la alemana Steffi Graf y a 6 de la máxima ganadora en estas competencias, Margaret Korn. Durante la sesión de fotos que se le realizó la mañana siguiente en el edificio Empire State, Serena Williams de 33 años de edad comentó que ya piensa en el título 19 de los llamados grandes. ¡Gracias!